Blanco, puro, tequila los dos carnales presenta Bienvenidos a Campo de México Hoy se perdió dinero con la producción de maíz en Zapopan En ganadería regenerativa, los costos al 2024 de la producción de leche Y finalmente los campeones de razas indianas en Tizimín, Yucatán Soy Jaime Muñoz Poli, empezamos Lo mejor del trabajo de los productores del campo de México Me da mucho gusto estar con Fernando aquí en el Establo El Progreso Fernando, antes que nada saludarte, que bueno que inicies el 2024 Y agradecerte porque tu programa fue de los más vistos que tuvimos en Campo de México No, pues un honor para mí tenerlos otra vez aquí Ya digo cada vez pues nos vamos enfrentando a nuevos retos Y tenemos que saberlos sortear Aquí estamos ya este 2024 a lo que disponibles, a lo que nos venga A ver Fernando, porque hay muchas preguntas del auditorio ¿Cuántos animalitos tienes ahorita? ¿Cuántas vacas productivas y cuántos animales en total? Ahorita son 20 vacas productoras, produciendo leche tal cual Tres vacas en periodo seco, ocho novillas y vaquillas gestantes o por gestarse Y cinco o seis becerritas lactando ¿En cuánta extensión de terreno? En dos hectáreas En dos hectáreas En dos hectáreas O sea todavía la otra hectárea que ibas a habilitar todavía no está No, ya está habilitada Ya está funcionando Obviamente como inició a destiempo con esta hectárea Que ya lleva más trabajo en lo regenerativo Hemos tenido diferentes resultados Porque van, por decir en esta ya llevamos cinco o seis años trabajando En esta cuando me dicen en esta son en las dos hectáreas No, son dos hectáreas en total Ah, en total Ajá, una hectárea ya trabajada Y una hectárea recientemente lleva un año trabajándose Si hacemos el comparativo con hace un año que estuvimos a hoy ¿Cómo vas? Pues yo digo que vamos bien Porque hemos sabido sortear muchas dificultades que nos dejó el 2023 Que fueron sequías Que fueron muchas enfermedades habidas Y por haber, por el tema del clima Se nos presentaron varios inconvenientes Que a la vez venían de dos o tres cuestiones Pero nos perjudicaban Eso ha sido una queja general en casi todos los tablos Que hubo muchas enfermedades Sí, sí hubo Estábamos, obviamente Se nos venían oleadas de calor Después de la oleada de calor se venían acidosis Estábamos, ahora sí que no sabíamos por dónde nos iba a llegar el plomazo Pero estábamos atentos Obviamente fue un año muy reseco Aquí usualmente estuvimos mediendo las tormentas Nos cayeron 280 milímetros en todo el año Obviamente Fueron bendiciones porque en otros lugares estuvieron peor Peor, claro Pero aquí estábamos acostumbrados a sobre los 1800, 1200 milímetros Entonces Donde no nos cayó ni una tercera parte Pues que teníamos ganas de llorar Sí Pero Pero aquí estábamos con más ganas que nunca A ver Fernando Sigue Sigues teniendo fundamentalmente las jersey Y aparte estas otras vaquitas Combinación Ajá Sí, ahora sí que Estábamos en dudas todavía el año pasado Si mantener un 50% del ato Pureza en jersey Y el otro 50% F1 F2 Cruzas de jersey Pero ya Ya estamos aclarándonos esas ideas Y vamos sobre el jersey totalmente Ah, o sea Te vas a ir A que sea un ato puro de jersey Exactamente Obviamente vamos a ir Desechando vacas Conforme se pueda Tengo vacas F1 y F2 Muy buenas Sí Pero Pues ahora sí que la idea es Pureza Producción actual ¿Cuántos litros? Ahorita Estamos produciendo Sobre 400 litros diarios Por ahí estamos sobre 22, 21 litros 23 litros Ahorita En lo que se nos estabiliza el clima Estamos un poquito itinerantes Pero andamos sobre 22, 23 litros ¿Te sigue comprando Danone? Sí Sí, seguimos con Danone actualmente Los costos ¿Cómo se elevaron? Estábamos hace dos años en 380 Luego pasamos a 4,20 ¿Hoy cómo estamos? Al mes pasado El mes de diciembre Lo cerramos sobre 5,30 El costo de producción Fíjese Es bien importante Como se lo estoy dando Por los tiempos Para que lo tenga claro 5,30 Ajá El costo total de producción Ya sea Ahí incluyendo gasolinas Incluyendo luz, agua Todo Ese fue el costo total El costo por alimentación Andamos sobre los 3,80 3,70 El costo que sea por alimentación Nada más Y digo pues estamos Aún con la temporada tan difícil Que se tuvo de alimentación Sí, sí, sí Digo en comparación Hace dos años La primera visita El primer video Que grabamos Teníamos producciones de pasto Que eso nos refleja El clima Producciones de pasto Cosechábamos Hasta 22 kilos Por vaca Por día De producción de pasto En la misma zona Aquí Y ahora Este año Lo máximo Que llegamos a producir Creo que anduvimos Sobre 13, 14 kilos De pasto Híjole O sea es la mitad Sí, la mitad Y entonces tienes que Suplir los alimentos Con Alimento que compras Ajá Ahí sube el costo Ahí tenemos que estar Balanceando necesidades Del animal Contra requerimientos Contra oportunidades Forrajeras Y a la par Tener que sobrellevar Un costo Que no nos rebase Que no nos lleve Ahora empiezas Un nuevo Pues ahora sí Que un nuevo Emprendimiento Quieres empezar A hacer tus propios Quesos Sí De hecho ya por ahí Estamos empezando A correr pruebas Y elaborar quesos Para 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 encontrar El sabor De lo que sabe La leche De Rancho El Progreso Obviamente Pues con todo El trabajo Que conlleva Realizar un litro De leche En lo regenerativo Y pues reflejarlo Que sea un queso De buena calidad Digo Cabe mencionar Nos acabamos De ganar Un reconocimiento Por aquí Interno En Danone En Margarita Fuimos el ganadero El establo Estrella En producción De grasa Y proteína Anduvimos sobre Felicidades Fernando Porque sé Que Margarita Y su proyecto Lleva los números Muy bien Sí 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 Sobre ¿Cuánto anduvimos? Anduvimos pegadito A 3.6 En proteína Y pegadito A 4.20 En grasa Que Pues son Son parámetros Muy buenos Muy buenos Y ahora sí Que Pues gratificantes Porque ha sido Un esfuerzo Muy grande Lo que hemos hecho Para que se refleje Esto lo saca Danone Viendo a todos Los productores Del país Para dar ese Reconocimiento Es toda la producción Del año Que la checa Y checa Los parámetros Y entonces recibir Un reconocimiento De estos Es verdaderamente Meritorio Porque te habla De todo el trabajo Que hiciste En el 2023 Sí Sí Digo Y pues Son parámetros Muy buenos Pues visualizando Que tuvimos un año Relativamente Muy malo Muy malo Entonces Eso Eso nos impulsa Un poquito más Y nos motiva Que si Con un año bueno Podemos lograr Cosas Espectaculares Pues ahí tiene Los esquemas De lo que queríamos Apuntalar Con Fernando Todo este esquema Y bueno Ahora Me sorprende Lo que me dices Migrar totalmente A la jersey Un poco Lo que está haciendo Rancho La Ondonada Y Flor de Alfalfa Allá en Querétaro Puro jersey Sí Migrar todo el lato Al jersey Porque ahora sí Que cada día Que pasa Nos enamoramos Más de la raza Y le vemos Más las positivas Que las negativas ¿Por qué tú le ves Tantas positivas Si la mayor parte De los Lecheros De los altos No les gusta Pues ahora sí Que porque Son nerviosas Que porque producen Poco No les gusta Digo yo Yo cada que Cada que me pongo Tan solo En el manejo Con ellas La docilidad Que tienen Lo tranquilas El temperamento Tan tan tranquilo Que tienen Digo Tan solo Con eso Estoy maravillado Ahora donde Me siento Y veo Los parámetros Reproductivos Veo los parámetros Productivos Y todo eso Produciendo huevo No totalmente orgánico Pero poco le falta Para que sea Totalmente orgánico Y pues todo Con los principales Con lo principal La base ¿Dónde puedo comprar Los productos? ¿Ya tienes queso? ¿O todavía estás en la parte? Estamos todavía Te digo Como te comento Pues tratando De encontrarle el sabor Que sea Que sea algo Que nos Ahora sí Que nos distinga Del resto Para que se vea reflejado Todo lo que llevamos Trabajando en este ¿Y ahorita Que estás haciendo? ¿Qué quesos? ¿Puros frescos? Ahorita que estamos Ya dominamos El queso panela Queso fresco Y el adovera Que son los principales Feliz año Igualmente Un gusto tenerlos Aquí en el 24 Gracias Felicidades A todos nuestros auditorios Muchas gracias Buena Vista Beatmaster Excelentes tonos De inseminación De 8 a 9 meses De edad Criados a pasto También disponibles Algunas vaquillas Buena Vista Beatmaster Mejorando la genética Desde los altos De Jalisco Llámanos Tequila Los dos carnales Con agave Cultivado con esmero En los altos De Jalisco Piñas realmente Maduras Y mieles 100% De agave Disfrútalo entre carnales Blanco Puro Tequila Los dos carnales Bonanza Angus ¿Cuántos años En este asunto Jesús? Me da gusto saludarte Pues desde la edad De los 15 años Nos subimos al tractor Pero toda la vida Pero toda la vida Prácticamente Hemos Trabajado ¿Qué pasó Este 2023? ¿Qué promedio Tuviste De rendimiento En tus hectáreas Que sembraste De maíz? Más o menos Más o menos 7 toneladas Por hectárea Es el promedio Que obtuve yo Pero el promedio Aquí en la zona Va a andar Sobre de unas 4 O sea Todavía más bajas Más bajo Más bajo El rendimiento Y pues mal temporal Mal temporal Y no hay precio De maíz O sea Fue mucho más bajo Que otras ocasiones Y además Ahora la siguiente parte ¿A qué precio Te compraron El maíz? Es variable Desde 4.90 Hasta 5.20 Lo más bien pagado 4.90 A 5.20 ¿Y qué costo Tuviste De siembra Por hectárea? Aquí Bueno En esta parcela Lo traemos De 30 mil pesos Porque es de temporal Pero Todo lo más residual Que es la mayoría Lo traemos De 45 mil pesos En promedio Y eso fue El promedio De todos los productores De Nestipac Más o menos Sobre los 40 45 mil pesos Sí De los 45 mil pesos Un promedio Más o menos Pues entonces Ni los costos Pues no No vamos a sacar Ni la inversión Así está ahorita De triste el campo Como le digo No hubo Un buen temporal Y peor tantito No hay precio De maíz No hay un buen precio Aquí lo que nos dan La torre Es lo que importa El gobierno ¿No? Las importaciones Que hace Y nos dan La torre A nosotros Ahora Jesús Tú logras Esas 7 toneladas Y en algunos lados Hasta 10 toneladas Como este predio Que estamos viendo Porque utilizas Técnicas Como nos platicaste En su momento Técnicas Bioorgánicas Es decir Le apoyas Mucho más A las plantas ¿No? Y al suelo Sí, claro Como aquí Este predio Si ustedes pueden ver Del suelo Está amontonado Aquí metimos Bioorgánico Es una siembra Bioorgánica Y le ayudamos mucho Yo es primer año Que la siembro Porque ya la habían sembrado Y nos sacan Más de que un rendimiento De 3 toneladas Por hectárea Y creo que este año Nos va a dar 10 toneladas Por hectárea Ahora Jesús El promedio En este pack De producción Entonces Estuvo abajo De las 7 toneladas Abajo de las 5 No hombre Qué barbaridad Si de por sí Eran bien poquitas Las hectáreas Que se sembraban Pues ahora Con esto Pues menos Menos Y aparte Que simplemente Veamos Ahorita aquí estamos Como dijo el licenciado En el corazón De la ciudad Produciendo maíz Ya aquí En el periférico Ciudad Judicial Vea Aquí estamos a un lado Pues es lo que nos está orillando Pues ahora sí Sembrar donde se pueda Pero A lo que estoy viendo Se nos quitan las ganas Con esos precios No, no se puede Y yo Pues quería Que platicáramos esto Que lo vamos a platicar También con la gente De De Sinaloa Lo platicamos previamente Con la gente de Sinaloa Y claramente Recuerdo aquí Lo que me dijo El ingeniero Beto Mustieles De Sinaloa Me dijo El precio Que van a tener ustedes No va a pasar De los 5200 pesos La tonela Le dije ¿Cómo? Me dijo Sí Eso me lo dijo Cuando ellos Habían terminado Digamos Su Su trilla A mí me parecía Pues que me estaba dando Como Que estaba exagerando Con las malas noticias Pero por lo visto Se quedó corto Pues yo me doy cuenta Por amistades Que vienen aquí A trillarnos Gente de Sinaloa Que el que bien Lo vendía A 450 Pero hubo A quien le estuvieron Comprando su maíz A 390 Pues que negocio es No No tiene caso sembrar Jesús Se supone Que la prioridad Para un gobierno Y para una sociedad Debe ser La seguridad alimentaria Es decir Tener seguridad De que vamos a comer Y con la visión Que se tiene ahorita De quienes nos manejan Es al revés Estamos perdiendo Seguridad alimentaria Al importar De otros países Carne Al traernos De los otros países Maíz De sal Al perder La capacidad De nuestros productores Mexicanos A mí me parece Un gravísimo error Y vuelvo a insistir No solamente La parte del gobierno También Los que trabajan Con el gobierno Como los autoservicios Que le han hecho el juego A la entrada Por ejemplo De carne de cerdo De Brasil Y la carne de cerdo Mexicana Se fue para el piso Y aparte Traer problemas Sanitarios Claro Que eso es El enorme riesgo Cosas que ya habías Solucionado Como la oftosa Estás en riesgo De volverla a meter Así es Así es Jesús Te agradezco mucho Y pues quedamos Pendientes con lo Del agave No, gracias Al contrario a usted Genética triple F Con lo mejor De brangus rojo Y negro De Estados Unidos Y México Semen Embriones Toretes Y vaquillas Disponibles Genética triple F Alta genética Para México Tequila Tequila los dos carnales Con agave cultivado Con esmero En los saltos De Jalisco Piñas realmente maduras Y mieles 100% De agave Disfrútalo Entre carnales Blanco Puro Tequila los dos carnales Soy tu amigo Jaime Muñoz Y te invito A ver el programa Campo de México Todos los martes Jueves Y sábados A las 7.30 De la tarde Por televisión Alteña En el canal 17 Y 151 En alta definición Cervas Profesionales En organización De eventos Y subastas Ganaderas Inspección Para registros Genealógicos Asesoría Y consultoría A empresas Veterinarias Consúltalos Lo invito A irnos A Ticimín Yucatán Donde la Asociación Mexicana De Creadores De Cebu Acaba de realizar La séptima Exposición Nacional De razas De origen Indiano Y la Onceava Exposición Nacional De Ganado Indubrasil En este 2024 Me acompaña Raza Gir Nace En la región De Rasputana Baroda En la India En las montañas De Gir Precisamente Ganado De doble propósito Carne y leche Llega a México En la década De los 40 Y se distribuye En todo el país Sobre todo En las regiones Tropicales Su pelaje Es de color Muy variado Su característica Es su cabeza Ultra convexa Con cuernos Laterales Hacia abajo Y orejas Muy Características Por sus dobleces Gran campeón De la raza Gir Arroyo Del Potrero Gran campeón Reservado De la raza Gir También Arroyo Del Potrero Gran campeona Gir Rancho Laurel Gran campeona Reservada De esta raza Gir Rancho Dos Ríos Grupo de familia Raza Gir Fidel Soto Progenie de Toro Rancho Cerro Prieto Raza Cindy Viene de la parte norte De la provincia De Sin En Pakistán Tiene 7000 años De antigüedad En 1952 Brasil La importó Para producir leche En regiones Muy húmedas Y calientes Y también Con poca comida Es un ganado De talla pequeña A mediana Lo mezclan Con jersey O Holstein En países tropicales Para producir Leche y carne Gran campeón De la raza Cindy Rancho Cocotero Gran campeón Reservado Raza Cindy También Rancho Cocotero Gran campeona De la raza Cindy Nuevamente El rancho Cocotero Que ganó Pues todo Gran campeona Reservada Raza Cindy Rancho Cocotero Ganador Del grupo De raza Rancho Cocotero Raza Indubrasil De origen Brasileño Llega a México En 1945 46 Con 447 Ejemplares Es la cruza De las razas Gir Gucerat Y en menor Proporción De Nelore Son de Gran talla Y orejas Largas Pelaje Griso Rojo En todas Sus tonalidades Tienen Tienen excelente habilidad materna Y lo cruzan con ganado Según suizo Para producir Mejor calidad de leche Con más resistencia Gran campeón De la raza Indubrasil Rancho Arroyo Del Potrero Gran campeón Reservado Arroyo Del Potrero También Gran campeona De la raza Indubrasil Arroyo Del Potrero Nuevamente Y gran campeona Reservada De esta raza Rancho El Artista Progenie De vaca De raza Indubrasil Arroyo Del Potrero La raza Gucerat Es una raza Indiana Del territorio De Cancrei En Gucerat Provincia De Bombay En la India Con una Extraordinaria Rusticidad Y con más de 5000 años De antigüedad Llega A América Concretamente A Brasil En el siglo XIX Y a México En 1923 Es la base De dos razas Muy importantes Hoy El Brahman Y el Indubrasil Hoy quedan Pocas ganaderías De esta raza En México Están Fundamentalmente En Jalisco Y Yucatán Gran campeón De la raza Gucerat Rancho Rosales El Ceibo Gran campeón Reservado Raza Gucerat Rancho La Gloria Gran campeona De la raza Gucerat Rancho Y Bachen Gran campeona Reservada De la raza Gucerat Rancho Y Bachen Progenie De Vaca Raza Gucerat Rancho Y Bachen Progenie De Toro Rancho Rosales El Ceibo Grupo De Familia Rancho Y Bachen Raza Nelore Su origen Es el estado De Madras En la India Se le alimenta Con residuos De cereal De esta fértil Región Es un ganado Grande Con buenos rendimientos De carne Magra Tiene capacidad Materna Y grandes Cualidades Rusticidad Resistencia Fertilidad Excelente Conversión Alimentaria Lo que lo hace Un ganado Que cada vez Sea más popular Gran Campeón De la Raza Nelore De Rancho La Ceiba Gran Campeón Reservado Rancho Chácara Uberaba Gran Campeona De la Raza Nelore Rancho Diamante Y Gran Campeona Reservada Chácara Uberaba Por su parte En Progenie De Vaca Rancho Diamante Progenie De Toro Nelore Alberto Yañez Grupo De Familia Nelore Rancho Diamante El Gran Campeón De la Raza Nelore Mocho Es Rancho El Elefante El Gran Campeón Reservado De la Raza Chácara Uberaba La Gran Campeona De la Raza Nelore Mocho Rancho Diamante La Gran Campeona Reservada Rancho Diamante En Grupo De Familia Rancho Tiburón Y En Progenie De Vaca Nelore Mocho Rancho El Tiburón En Progenie De Toro Rancho Londrina Estos son Los Ganadores En Tizimín Yucatán De Yucatán Ahora nos vamos A Villa Corona En Jalisco Me da muchísimo gusto Estar aquí con Carla Ella tiene a su cargo La Supervisión De Producción Carla Platícame Un poquito El proceso De envasado De los dos carnales Mire pues Para empezar Es para enjuagar Los envases Posteriormente Se va Al llenado Esta es nuestra Máquina de llenado Y esta Lo podemos hacer De forma automática Donde Pues en este transportador Estamos también Monitoreando Que estén secas Para llevarlas Al loteado Y este Esa es nuestra Máquina de llenado Hay que tener ¿Dónde lo tiene? Para prácticamente Calidad Nuestras operadoras De envasado Se encargan De checar Que existe bien el lote Que sea elegible Aquí Ves el lote Vuelven a revisar El contenido De cada botella Que no hay absolutamente nada Esto se hace También en esta parte En la parte De checar el nivel Con esta Succionadora Que también Cuando tienen ya El loteado Que está bien llenado Nuestro Nuestro equipo De laboratorio O nuestro laboratorio Viene y registra La cantidad De volumen Que están Llevando Y este Que no haya Que esté el grado Alcohólico Que tiene que ir Que está ahorita En este caso A 40 A 40 grados Vienen y monitorean Cada media hora Entonces ¿Para qué? Para que Todo lo que está Se está llenando Se esté envasando Este Como debe de ser Como debe de estar envasado Y de aquí Nos vamos ya A donde las muchachas Van detallando Pues en esta parte Es donde se lleva a cabo El etiquetado Delantera La trasera Este es el cuello El celosil Y pues el taponado Que se hace Desde esta Desde la parte Pues una etapa antes Yo veo aquí Un número de producto Sí, un número de producto Ahí los vamos Desde la botella cero Hasta Ahorita vamos en la Bueno, esta que agarré Es 9086 La primera vez que abrí Una de estas botellas Me sorprendió ver Siendo Tan blanca Tan pura Me sorprendió verla así Blanca Pura Sin huellas De dedos Sin nada Sí, es que Pues como le comento Todo aquí Nuestras operadoras Se encargan de estar Checando la botella Incluso Si vemos de aquel lado Este La muchacha Operadora Está limpiándola ¿Para qué? Para que al momento De encajarla En la caja Este Individual Pues vaya Vaya limpia Y pues una buena presentación Ajá Aparte de traer etiqueta Tienen una caja Este Individual En donde van Se Acomodadas De la parte frontal De la etiqueta principal Y este Después de eso La pasamos a una caja Con seis piezas Posteriormente Se Este Cierra esta caja Y se pasa a una tarima Pues las felicito Muchachas Está precioso El empaque Que están haciendo La verdad Qué bonito trabajo Felicidades De verdad De verdad De veras Qué bonito trabajo Y le voy a pedir A ver si después Podemos ver la parte Donde llega Donde llegan Las piñas La parte de producción Que te toca también A ti En realidad Esa es mi Mi área Te felicito Gracias La próxima semana Lo invito a conocer El proceso industrial De producción Del tequila Desde productos De agave De Jalisco Por hoy Muchas gracias Por el placer De disfrutarlo Entre carnales Tequila Los dos carnales Presentó Campodemexico.com Con el apoyo de Bonanza Angus Genética Triple F Angus Pandillo El 4 Coahuila Boer Buenavista Bitmaster Mi Rancho Boer Llevan hasta ti Este programa Siga Campodemexico En todas Sus plataformas De Gracias por ver el video.